En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a Él. Por los poetas que nacen, por las flores del camino, por el rezo de una madre, por la sonrisa de un niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que tesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad, saca el mal. Porque lo que rebosa el corazón, habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Todo el que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica. Les voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo derribarla, porque estaba sólidamente construida. El que escuche y no pone en práctica mi palabra, se parece a uno que edificó una casa sobre la tierra, sin cimiento, arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó desplomándose y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra del Señor. Nos presenta Jesús en el Evangelio que acabamos de escuchar varias imágenes de la vida cotidiana, entre ellas la imagen de la casa construida sobre roca y que más allá de que se desborde el río, la casa no se cae. En otras versiones nos habla de la tempestad o de la tormenta que arremete contra aquella casa y no la derrumba. A no ser de que la casa sea construida sobre arena o sobre tierra. Pues bien, esta impresionante imagen nos muestra cómo nuestra propia vida o el matrimonio o la familia o el proyecto de vida hay que construirlo sobre valores que sean duraderos. Hay que construirlo sobre valores que sean seguros. Hay que construirlos sobre valores que sean sólidos, que no se caigan. En definitiva, hay que construirlos sobre Dios. Cuando uno construye su vida, por ejemplo, sobre el amor o cuando uno construye el matrimonio sobre la sinceridad, la confianza en las relaciones, pueden venir crisis que van a llegar, pueden venir momentos difíciles que van a llegar, pueden venir vientos huracanados o desbordarse el río, pero se saldrá adelante. Por el contrario, cuando uno construye su vida, su matrimonio, su trabajo, sobre mentiras, sobre engaños a otra persona, más temprano que tarde, ese trabajo o ese matrimonio se vendrá abajo. Porque construiste sobre arena, no sobre valores sólidos. La vida, hermanos, hay que construirla sobre la firmeza, sobre lo seguro, sobre lo que es garantía de perennidad. Por eso es fundamental construir la vida, el matrimonio, construir todo desde una base que se llama Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios, estamos declarando que somos libres, estamos declarando que nada nos impide para ser felices, estamos declarando que nosotros no dependemos de cosas, ni de situaciones, ni de personas para sentirnos plenos. Porque sabemos que el Señor lo colma todo y lo que vamos necesitando, Él siempre nos lo dará por añadura. Por eso Él dijo, busquen primero a Dios y lo demás vendrá por añadura. Cuando el hombre se preocupa por buscar, no a Dios, sino por buscar las añadiduras es cuando enreda su vida. Cuando el hombre adora a las criaturas o las cosas de este mundo y no a Dios, enreda su vida, complica su vida, oscurece y amarga su vida. Mis hermanos, cuando uno construye la vida, no sobre Dios, sino sobre persona, tarde que temprano, el desbordamiento del río, como dice el Evangelio de hoy, o la tormenta, o la tempestad, como dicen otros evangelios, nos derrumba, nos derrumba. ¿Cuántas veces como sacerdote he escuchado? Ay, Padre, yo tenía a mi esposo en un lugar muy alto. Ay, Padre, yo tenía a mi esposa en un lugar muy alto, pero se me ha caído, me ha decepcionado. Y yo siempre les digo, ¿y por qué lo pusiste ahí? En ese lugar tan alto, en ese lugar, en ese pedestal. Porque es que el problema no es que él o ella se haya caído, o te haya fallado, o te haya desilusionado. El problema es, ¿por qué lo pusiste ahí? ¿Por qué lo pusiste en ese pedestal? Le diste ese lugar que no le correspondía. Porque, aunque es un ser querido, el lugar que estaba ocupando, era el lugar que le correspondía al Señor, que es el primero, el del pedestal, el primer lugar. El mandamiento es muy claro, amar a Dios sobre todas las cosas y sobre las personas. Si Dios está en el lugar que le corresponde, aunque te pase una desilusión, tú no te quiebras, tú no te frustras, tú no te entregas, tú no te derrumbas. Pero si no, nos decepcionamos de nosotros mismos y decimos, ¿pero por qué esto me pasa a mí? ¿Y yo qué hice? ¿Y yo qué estoy pagando? O también, a veces en la iglesia colocamos a una persona o a un sacerdote o a cualquier figura en el lugar de Dios y si esa figura se nos cae, hay gente que pierde la fe, hay gente que deja de creer, hay gente que lo deja todo y no vuelve a la iglesia. ¿Por qué? Porque se le derrumbó, entre comillas, su Dios, con D minúscula, su Dios. Por eso, quien ama de verdad a Dios y construye su vida, desde Él se ahorrará, se ahorrará pero muchísimas lágrimas, muchísimas decepciones, se ahorrará mucho, pero mucho dolor. Miren hermanos, el hombre solo es fuerte en Dios, uno cree que es fuerte en su salud, no, la salud se acaba, uno cree que es fuerte en su juventud, para nada, la juventud pasa, uno cree que es fuerte en el trabajo que tiene, no, de allá uno lo pueden despedir, uno cree que es fuerte en su dinero, no, el dinero puede terminar con dos o tres años de malos negocios, solo somos fuertes en Dios, por eso la fe en Él nos sostiene y por eso la fe en Dios es el más hermoso regalo que unos papás le pueden dejar a sus hijos, el mejor de los legados, el estudio, genial, darles buen estudio, maravilloso, pero es que el estudio hoy no nos garantiza un futuro promisorio, sí, claro que sí, sirve y mucho, pero he visto que cuando uno en la vida tiene fe en el Señor es capaz de sostenerse, en una depresión, uy, la fe como nos ayuda, en una enfermedad donde el avance médico te dice, mira, hasta aquí llega el avance de la ciencia, de la medicina, la fe no sostiene, en un revés, cuando los amigos se pierden, la fe en el Señor nos dice, no me pego un tiro, no me tiro a la represa, no me estallo, sigo adelante, sigo luchando, es una separación matrimonial y el dolor que con ocasión hay en ella, la fe en el Señor nos sostiene, por eso es la fe en el Señor la garantía de que hemos construido nuestra vida sobre un cimiento muy sólido, solo la fe en Dios nos sostiene, solo la fe en Dios nos permite estar en pie ni el dinero ni nada, el dinero ayuda para unas cositas pero para otras no, la juventud y la salud ayudan para unas cositas pero para otras no, la imagen social, el tener contactos con no sé quién ayuda para unas cosas para otras no, pero Dios, la fe en Dios, la fuerza en Dios ayuda para todo y para todas las circunstancias de la vida, por eso mis queridos hermanos construyamos la vida sobre la roca firme que es Dios y nos mantendremos en pie ante toda amenaza como dice el Evangelio de hoy de que el río se desborde o como dicen otras versiones del Evangelio tormentas se asomen huracanes se asomen la casa no se cae porque hemos construido sobre la solidez de Dios Amén Amén las virtudes han de adornar mi corazón que se ha recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén solo a ti me rindo ante ti Jesús me rindo ante ti me rindo ante ti Jesús me rindo ante ti con todo con todo mi ser y mi amor te consagro el corazón me rindo ante ti mi dulce Jesús me rindo ante ti con todo mi ser y mi amor te consagro el corazón me rindo ante ti mi dulce mi dulce Jesús me rindo ante ti y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y los acompañe para siempre Amén como sería estar en los brazos de María que sostuvo a Cristo en su muerte cuando ella no pudo más esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte y cuido con su amor materna y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad dulce madre dulce madre dulce madre dulce madre dulce iscríbete dulce như Gracias por ver el video.